Llegamos al final Ya no hay remedio La vida entre los dos No tiene objeto No hay nada que guardar Ni amor que conservar Estábamos sembrando en un desierto Un rosal Un saúl de junto al mar Que se lo llevo el día Desde el día Que no hay motivo Para ver en los mar Que ya no hay nada Que nos pueda dar Desde el día Ya hemos quemado hasta los sueños Pero de fecha De fecha De fecha De fecha De fecha Recuerda que al principio Con un beso Estaban satisfechos Los deseos Hicimos el amor Y todo ya cambió Pensábamos tan solo en complacernos Y al final Fingir que la verdad Que estábamos sintiendo De fecha De fecha De fecha Que no hay motivo ¿Qué sería? Que sería Que sería Que sería Que sería Que sería Cruzar a tu puerta De la realidad Que aquí perdemos Nuestro tiempo amándonos sin hablar realmente ya Que no hay motivos para vernos más Que ya no hay nada que nos pueda...